Y bien mis amigos, aquí los dejamos con una super entrevista con nuestro buen amigo Luis Ayala que llegó hasta las instalaciones de la Ayala Farm manejando su Lamborghini. Disfrútenlo. Gracias por ver el video. Bien mis amigos de La Voz del Valle, estamos aquí desde la Ayala Farm y aquí estamos con nuestro buen amigo Luis Ayala. ¿Cómo estás Luis? Bien, ¿qué se siente manejar un Lamborghini? Pues, se siente bien. ¿Qué mensaje le puedes decir a la juventud que nos está mirando a través de este programa? Pues... Si quieren un carro de estos, no es nada más ser un licenciado y todo. Yo también, como yo, mi papá a los cuatro años me mandaba los sabastas y yo compraba chivas y ahí las vendía y todo. Y también vacas y todo. Y luego ya empezamos con todo esto de los caballos hace dos, tres años. Y ahí se empezó a hacer todavía más, crecer la compañía. Y desde ahí, yo tengo 14 años y miren lo que tengo por nada más empezar a vender chivas. Bueno, buenas, felicidades. Ya saben, a todos los jóvenes es un mensaje, hay que trabajar duro. Este muchachito, a su corta edad, como lo miren, desde los cuatro años, su papá por ahí nos platica que ya se lo llevaba a la subasta y se lo llevaba a comprar por ahí las chivas y las cabras, como lo acaba de mencionar. Y pues, a pesar de su corta edad, ha trabajado duro y miren en lo que él está y en lo que ustedes pueden estar. ¿Cierto o no es cierto? Sí, es cierto.